El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, y la delegada del Gobierno, Amparo Balcarce, han inaugurado el pabellón deportivo que se ha creado en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Santo Domingo. Este proyecto ha supuesto una inversión superior al millón de euros que ha aportado el Fondo Estatal de Inversión Local. Gracias a este apoyo económico del Gobierno Central, se han podido crear 1938 puestos de trabajo para distintas obras de la ciudad. Junto con esta obra, que como he dicho es una de las obras del Plan E y que está significando para nuestra ciudad en dos años la creación de 3.000 puestos de trabajo, algo muy importante, sin duda también contribuye a mejorar la calidad de los centros y en este caso la formación en educación física en nuestra ciudad. Va a tener dos requisitos, la formación escolar, pero también ser sede deportiva de un club de baloncesto de nuestra ciudad, tanto la sección masculina como femenina del Club Baloncesto Alcorcón. Y esta obra, pues como ha dicho la delegada, ha significado 120 puestos de trabajo, una inversión de en torno a 1.250.000 euros y está reportando la posibilidad, ya digo, de mejorar nuestras instalaciones deportivas de la ciudad y formativas en este caso. Los alumnos del Centro Escolar Santo Domingo han ofrecido un sencillo espectáculo para festejar la inauguración del pabellón. La delegada del Gobierno ha destacado el esfuerzo de la Administración Central con iniciativas destinadas a crear ciudades más habitables. En dos años el Gobierno de España habrá invertido cerca de 49 millones de euros en Alcorcón. Es una inversión histórica. Es una inversión que tiene como objetivo el impulso de la economía y el empleo, pero también el cambio de modelo productivo. Nosotros queremos que la nueva economía que se impulsa desde el Plan E apueste por las nuevas tecnologías, por la eficiencia energética, pero también por una economía socialmente sostenible. Tanto este centro, que es un centro educativo y deportivo, como otros de índole social, son los que nos importan en la nueva estrategia de economía sostenible. Por la tarde, el regidor ha firmado un acuerdo con el Club de Baloncesto Femenino y Masculino de Alcorcón para que sus deportistas puedan utilizar el pabellón del Centro Educativo Santo Domingo. Los jugadores ofrecieron una exhibición al público asistente.